Vale, voy a ver si te escucho Ahora sí, se tiene que escuchar No tenía el micrófono, o sea, como metes entradas y entran distintas entradas de audio La última que había puesto creo que era otro micrófono que es el que he quitado y se había quedado esa Entonces ahora ya ha puesto el teaser Vale, sí, se te escucha, vale, perfecto Bueno, ¿tú qué piensas? A ver, cuéntame Yo, hombre, la verdad o sea, me gusta todo este tema y no me gusta o sea, por un lado la verdad es que yo me lo paso pipa me divierte, o sea, soy de los que piensa que estamos jugando ya el juego sin que haya salido y siendo un proyecto porque ni siquiera sabemos ni el nombre o sea, estamos jugando realmente, estamos todos los días pendientes de lo que sacan, de lo que no sacan nos estamos entreteniendo ya con él pero por otra parte también es verdad que cansa o sea, porque hay cosas que pueden hacer no sé, de una forma que te las puedes tragar, pues como es el hombre del parche, o es que nuestro juego empieza por S y termina por L y otra es, por ejemplo, lo del día 10 lo de emplazar a la gente a una hora y no aparecer eso ya, creo que ahí fue una pasada y ahí es donde no lo encuentro yo relación puedo encontrar relación en otras referencias pero en la de que se haya retrasado el trailer, que se supone que lo tenían que tener todo listo, o sea, ya tenía que estar cuando tú das una fecha y pones un tweet 10 minutos antes, que si estáis listos o sea, lo has revisado, la tienes la vas a lanzar y de repente no eso mejoró yo tampoco lo entendí pero vamos, yo te digo después de ayer que fue cuando todo el mundo o la mayoría de gente entre comillas, ¿vale? se bajó del barco fue cuando ya el tema, bueno, ayer no, el día 10 que fue cuando supuestamente hubieron un error y tal, ¿vale? la gente empezó a entabar y vio que tenía estudios antes no estudios, proyectos anteriores se habían cancelado y todo eso vale, pues yo o sea, desde ayer te la teo, que no creía que era Kojima, ¿eh? pero me están viniendo cosas en la cabeza tío, de que hay detalles que me suenan a él no sé por qué y tú como yo lo seguimos desde hace muchos años y sabemos cómo trabaja pero, ¿sabes lo que me llama mucha la atención? que cuando se levanta Kojima y tuitea tuitea la cuenta de Bluebox eso me llama mucha la atención ¿vale? que siempre coinciden es que hay un montón de cosas sí, es como que cuando se levanta creo que primero tuitea con Bluebox Games y a los 5, 6, 7 minutos con la Japo y a los 5, 6 minutos con la inglesa o sea, es como que tuitea cuando se levanta por la mañana en Japón que nadie tuitearía subir un estudio aquí en Europa a las 12 de la noche o sea, sí es una parte y es que luego también luego también el tema de que si esté preparado de esta manera es decir como dices tú no puede ser que tenga algún error es que es premeditado es premeditado el no sacarlo sí, suena que a lo mejor es algo a posta evidentemente no sé si es por generar más high no sé por qué porque si te das cuenta desde que se canceló ha sido un no parar de tráfico en internet abandono o sea, ha sido no parar yo sabes que he llegado a pensar que a lo mejor hasta lo cance porque Kojima es un tío inteligente ya lo sabemos de hace muchos años capaz de haber o sea, si él estuviera detrás haberlo hecho a posta porque sabía que venía el aniversario el día 12 de PT y sabía que íbamos a hablar de que podía ser PT que estaba confirmado porque lo iban a retrasar al día 12 y luego el cabrón lo haya retrasado más en plan oye, seguimos sin tener nada que ver con Kojima ni con PT y luego hay otra historia que también no sé si lo comentaste esto en Twitter que ningún aniversario ni nunca antes Kojima había tuiteado nada de PT y precisamente este año siete años después el día 12 ha empezado a acordarse de PT y a entrarle la nostalgia es súper raro el año el año que volverá a seguirse en redes sociales después de su famosa bronca con Corán no sé tío es que son cosas que por un lado no puede ser que Kojima sea tan útil japonés tan metódico tal que pueda tener los errores que han tenido con la cuenta de retrasos de ahora pero macho por otro te puedes admirar todo lo que hay y dices el menú cuando entraba el menú digo esto es más metalliar que metalliar el menú es más metalliar que metalliar no me he fijado es que mucho pero sí ya lo dije hace tiempo cuando pusieron las imágenes del hombre este con el parche y tal que lo que es la tipografía de la letra es muy Kojima de metalliar solicínico la tipografía es que es de metalliar es que es de metalliar es que no sé luego también el tema de hacerlo así que te pone trailers y gameplay vale introducción trailer cinemático trailer te van sacando cada equis tiempo un contenido nuevo tiene pinta de ser cortes trozos para luego quizás unirlo todo o hacer sí son trocitos exacto es muy Kojima también muy capitulero ya te digo que yo no pensaba que estaba detrás pero después de cuando si es que fue además cuando todo el mundo se desvió o se desvió un culo del tema aquí en el directo dice Sam Bain puede que a Kojima le haya hecho gracia la cosa y por eso sigue el juego a esta gente que eso lo había llegado yo a pensar también que por lo que sea se esté riendo sepa que no es el que está detrás que esté como nosotros y esté siguiendo la gracia hay una cosa que quiero comentar que hace mucho tiempo no sé si lo dije a un compañero o un amigo hay una cosa también que me chirría mucho dentro de todo esto y es que el Jeov este el Jeov Nightly este como se llama el super colega de Kojima este tío solo tiene que marcarle el uno en el móvil y llamar a Kojima y enterarse entonces creo que este el Jeov este hace poco dijo que sabríamos algo de Abandoned en un evento suyo creo que estaba expectante por ver lo que era entonces esto me chirría un montón porque si él llama a Kojima y le pregunta o sabe algo Kojima le puede decir no sé qué es no es mío no soy yo ya está y este tío no hubiera ni hablado del juego sin embargo parece que está como en el ajo yo todos los días me meto en la cuenta digo porque a ver qué pone este tío porque este tío sin ser Kojima puede saber muchas cosas porque es que lo sabemos de hace tiempo que habla mucho con él ¿sabes lo que no sé si estamos al tanto de lo que dijo en su momento el rey of este al principio creo que fue por marzo o por ahí cuando ya empezó el tema de Hasan Karaman y todo esto la gente empezó a hilar él sacó una conversación privada con él un mensaje privado de Twitter que Hasan le decía que si podía promocionar el juego en uno de sus eventos ah sí había así lo leí y Geof lo puso en Twitter con un poco de rentintín como dando a entender que sabes no sé pone una captura privada de eso cuando en teoría está feo está feo pone una captura privada de una conversación privada yo creo que nadie lo haría no sé lo que tú hayas hablado para promocionar en tu evento claro no lo ha hecho nunca claro no lo ha hecho nunca con nadie o sea si va a sacar un juego en un evento nunca ha puesto qué juego va a salir y menos nadie importante porque si te viene a preguntar yo que sé un tío que puede ser importante puedas decir oye que mira quién soy que mira quién pregunta por si puedo promocionar exacto pero no es nadie es raro es o sea hay muchas muchas muchos indicios y muchas pistas pero tío me tienen o sea esto desde luego si luego termina siendo lo que puede ser pues habrá sido la verdad otra puta jugada maestra de Kojima o sea quizás la mejor porque como dijimos la de cuando Joaquín Mogren pues yo creo que lo sabíamos todo desde el principio o sea desde aquella vez que se lo ahí lo pillamos todo el bigote rubio ya y el pelo ya dijimos ya vale fue a trolear pero a decir oye pero que sepáis que soy yo pero es que esta lo están haciendo que es increíble pasa que también te chirría o sea hay muchas coincidencias pero también te choca que hayan empezado esta campaña de marketing hace cuánto hace 6 años con todo esto que ha salido del 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 desarrollador no me gusta investigar pero pero hace 6 años donde estaba Kojima que estaba haciendo que año se fundó Bluebox voy a buscarlo cuando se fundó no sé yo sé que su primero desarrollo se están en 2015 el tal 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 este empezó a salir a la luz en 2015 entonces vamos a ver Kojima en 2015 Dead Stranding se salió en 2017 es que te das cuenta cuando se separa Kojima de Konami en 2015 2015 se separa Kojima de Konami y Kojima está preparando su su estudio el Dead Stranding el Dead Stranding será de 2018 en el 19 salió sin lugar pero bueno el tema es que en 2015 Kojima se separa se va a buscar un estudio va a fundar un estudio y crea Kojima por Transions y pone una sede europea en Holanda subió una foto a Twitter en un molino y resulta que subió una foto a Twitter Hassan Karaman diciendo que el estudio está en ese molino al lado de ese molino y dices joder hay todos estos años después y dices coño en el 19 me confundí es que lo no si algo había escuchado de Kojima pasó primero por por Países Bajos antes de fundar el estudio no lo que hizo Kojima fue crear un estudio de satélite y lo hizo en Holanda vale pero ese estudio de satélite supuestamente no se sabe cuándo se creó se sabe que estuvo en Holanda por unas fotos que subió a Twitter o a Instagram ya no recuerdo y era en un pueblo que no me acuerdo el nombre en un río al lado de un molino y hace poco tiempo la cuenta de Blue Box creo que fue de Hassan Karaman no me acuerdo puso una foto desde ese mismo ángulo en ese mismo río con ese molino diciendo que su estudio estaba por ahí y dices coño claro si lo leo yo así en un momento random pues no me doy cuenta pero la gente que está aquí todo el día ¿sabes? maquinando pues sila y coge la foto de Kojima en el año 2017 por ejemplo por cierto un año y la de que sale ahora en el 2020 y te dice coño mira lo mismo y la gente vuelve a utilizar otra vez hombre tampoco o sea aunque hubiera empezado hace 6 años lo que choca es que empiece este marketing hace 6 años pero si te das cuenta luego es bastante fácil porque evidentemente es que no tienen nada no sacaron nada o sea es publicar un juego voy a sacar esto y lo cancelo al fin al cabo puedes llevar 6 años haciéndolo o tener a alguien que se ha dedicado a hacer eso pero es que sería yo creo que este estudio podría ser una especie de subestudio de un estudio grande que han utilizado para hacer algún tipo de prueba de proyectos o lo que sea tienen ahí como digamos una empresa dada de alta ¿vale? que tiene sus proyectos de prueba o para lo que sea no sé y puede que sea una subempresa de Kojima ¿por qué no? o de Konami no será la primera vez que sí que tiene un estudio fantasma o sea lo vimos con el propio PT con el estudio este de como era 880 y algo sí 778 era luego era un código postal de un pueblo japonés no sé qué y con el Meta Yosoli 5 también el de Movidic Studios o sea que pero claro eso buscabas y sí que en verdad no encontrabas nada este es que buscas y encuentras cosas de hace y encuentras de todo 7 años que podían estar preparadas a lo mejor para vete tú a saber que a lo mejor cuando empezó con PT tenía había hecho esos 4, 5, 6 estudios por ahí que tiene que no sabemos lo que tiene ¿sabes? para futuros roles no lo sé porque si te das cuenta PT la demo PT sale el 12 de agosto de 2014 ¿vale? o sea es justo en esas fechas ¿vale? a finales de agosto finales de 2014 principios de 2015 ¿sabes? está todo muy junto pues puede ser perfectamente que sea un estudio que se hizo en su día para hacer incluso pruebas de assets ¿vale? o sea para tener cualquier cosa no sé para probar no sé yo qué sé yo de momento voy a decir algo por el sí no pues es que son pues eso puedes opinar una cosa yo tengo otra opinión aquí el chat tiene otra pero es que todas son igual de válidas porque no sabemos nada entonces yo es que tampoco o sea porque había puesto incluso en en Twitter que no iba a hablar más del juego y que no quería saber nada y hoy era el primero que estaba vuelta a enganchar otra vez o sea en parte como que me he bajado un poco del barco de este rollo o sea de seguirlo por si acaso luego la decepción es mayor pero sí es verdad que bueno esperanzas hay hay esperanzas porque o sea yo todo lo que he dicho hoy he hecho un vídeo de todo el tema del estudio me parecería muy raro que Sony porque sí haya cogido a esta gente haya dicho ah que tenéis un juego ah pues venga os lo publico en Play 5 ah y que tenéis una aplicación para hacer el tiempo ah pues venga es que me parece raro exacto exacto por cierto sabes lo que tienen que liar un indie para poder publicar un juego en Playstation o sea que bueno de hecho Playstation sabes que tiene la plataforma esta suya de Playstation Talent y es raro que estos se hayan pasado ese filtro o sea de Playstation Talent porque si lo anuncian por Playstation Talent todavía es más creíble pero directamente no lo sé dice como molan las teorías conspiranoicas lo de Demon es que es chulo a mí traición acción por qué creéis que va por MGSV claro es lo que he puesto en Twitter si te das cuenta en el menú en el menú que hay pues cuando tú entras en la aplicación en Gameplays abajo en el título pone Gameplays Demos pero en su título pone Gameplay y ahora pone Demos pone Demonstración en los dos a ver me lo has puesto tú aquí también me resulta llamativo que tengan ahí un error en los dos no sé si van teniendo un error después de tres días que han estado ahí trabajando ya sería la polla claro pues son cosas que no me había fijado me estoy fijando ahora Gameplay Demos Gameplay Demos a lo mejor son pues eso demonios no sé tío es que son cosas muy raras todo ya digo yo me he bajado un poco del hype pero porque no sé tío huele o sea es que es todo rarísimo esto es rarísimo entonces seguiremos seguire siguiéndolo y seguire pues dando información seguramente y seguire con ello porque en parte me divierte no me creo mucho tampoco lo del estudio pero es que son muchas cosas son muchas similitudes que puede ser como dije pues puede ser cualquier estudio un estudio verdaderamente indie que están haciendo estas cosas para hacerse notar y luego o puede ser no con límites sino Konami Sony pero Hurtado tú crees que por eso creas la que se crea con al principio de todo con el primer retraso de abandono todo el mundo se sube al carro de abandono el mundo con teoría y lo primero que haces después es que hubiera una foto con un tío con un parche difuminado y dices a ver macho pero si tú no quieres que la gente esté en esta bola de nieve no des no des más gasolina al fuego ¿no? es rarísimo no, que luego dicen que ponen un tuit que no tienen nada que ver sí, pero o sea y cada día ponen un poquito más de su parte para que tengan más que estar sí, no, claro pero si está hecha aposta o sea esto no no son imaginaciones de la gente y de nosotros o sea es que las evidencias están aquí es que luego te hacen un un mini teaser para el primer para la primera demostración y es un tío que está vestido igual que el protagonista de ese elegir te ponen una música que sí que no es llamado K pero es exactamente igual es de estilo de la llama K es muy parecida lo publican un viernes 13 dos días después del aniversario PT lo dicho estoy más perdido que Spiderman en un descampado o sea mira que llevamos años con esto y años siguiendo a Kojima y podrían ser muchas cosas que podría ser él pero otras no sé seguiremos esperando ahora lo que más me mosquea es lo que hemos visto que son los trozos de en el menú los trozos suponemos de lo que van a sacar que bueno aquí en esta no la veo entera lo tengo yo creo ¿cuántos trozos eran? para sacar aquí en el menú este los trocitos que van a poner está lo de hoy y hay cinco trozos más son tres más pero abajo hay dos gameplay demos que se podrán jugar demons dos gameplays demons demons gameplay demo que se podrán si serán ya jugables y luego tienen que salir se supone tres si te das cuenta si todo iría sobre los plazos ¿cuándo es la Gamescom? la Gamescom empieza el 25 de agosto de este mes vale ¿el Summer Game Fest ¿cuándo es? ¿cuál? el evento del día 10 de junio 22 de julio pone aquí que es el 10 a ver no el evento que va a hacer es el la Gamescom vale ¿me has dicho él? el 25 empieza el miércoles 24 25 creo que empieza el 25 vale 24 25 vale 24 25 vale 25 de agosto son 1 2 3 4 5 6 unos días 11 días 9 10 11 10 11 10 11 11 podría ser por cuadrar fechas sabes por lo a la hora de anunciarse si sería el release trailer por ejemplo en la Gamescom ¿cuándo podrían enseñar estos dos? ¿sabes? que puede ser uno por ejemplo a mitad de semana que viene y el trailer a finales de la próxima ya para dejar el último para la Gamescom no sé si es que es lo que habíamos hablado antes es que el Geof este bueno este es el de la Gamescom pero hay algo ahí con la Gamescom que también como que creo que habían anunciado algo se había hablado algo de que ahí habría algo entonces puede ser que con la Gamescom pues lancen el segundo trailer que digo es lo que más me mosquea a mí que a ver ahora estas partes que quedan a ver cuando las van poniendo esto puede ser ahora semanas meses un año claro claro tú me has dicho la Gamescom yo te estaba diciendo la fecha del Game Awards el Game Awards ese es el 25 la Gamescom tiene que ser en septiembre que la Gamescom en septiembre es el Tokyo Game Show ¿no? en septiembre es el el Tokyo Game Show la Gamescom el 24 de agosto y el Game Awards este del Geof eso creo que es por ahí que cambie ese es el colega de Kojima ah vale eso es en diciembre que es cuando dan el GOTY en diciembre durante el año parece que da todavía o sea tenemos la Gamescom el 24 sí pueden ir sacando trozos con cada evento pero es que tampoco sabemos si lo van a hacer con cada evento o van a ir a su puto rollo dice a ver como dato curioso acabo de mirar que Blue Box Studios fue fundada el 12 de agosto de 2015 12 de agosto de nuevo esto ya no sé si será verdad pero sería curioso si o sea otra cosa David Scott ya hace ¿vale? que es diseñador de videojuegos con más de 6.000 seguidores en Twitter iba 3 días poniendo que es Kojima pone por ejemplo pone hoy una foto del hombre andando por el parque y pone otra forma de saber que esto es Kojima un pequeño desarrollador independiente no haría este tipo de cebo y Kojima está bueno Kojima estaría perdonado por esto por lo que la aplicación que acaba de mostrar la aplicación es decir los planos de la aplicación dice que es 100% Kojima no sé de que un desarrollador pequeño nunca tomaría tal riesgo como están tomando estos llamandoles ya claro si eso lo decimos todos pero yo que sé hay mucha gente por ahí muy loca es que vuelvo a mirar el menú no sé parece un menú muy es un menú muy básico a mí la fuente me recuerda muchísimo mucho 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 y lo de Demonstration puede ser otra pista o qué no sé es que yo creo que se haya puesto a equivocar tío o hay un mono en un ordenador ahí o son japoneses hablando en inglés lo que pueden con el Google Traducto no sé lo que decimos es súper súper raro entonces a ver ahora cuando sacan algo más ¿has visto que encima han borrado los tweets del twitter de Blue Boss? como que no han querido nada todo lo que se habían disculpado que tenían problemas que tal en cuanto lo tenían los han borrado todos ah por cierto hay una cosa que me ha faltado que no he mirado la web que no creo que pongan mucho más porque el canal de youtube creo que se cerró la web sigue diciendo que ya está resuelto la web nada sigue igual solo actualizan el retulito de arriba el verde o el rojo según es muy cool esto un estudio serio aunque sea indie Hurtado estás conmigo que subo la alternativa si deberían tener información en su web es donde más aparte en twitter hoy en día pues tener una web por muy sencilla que sea dando información claro y no tener la caída desde marzo como está pues esta gente de bluebox tenían un canal de youtube que creo que se borró ah no está aquí que no tienen nada bueno pues nada habrá que seguir esperando lo digo yo voy con menos tiene por tu chat que podría ser una pista de la Demons de que sería Bluepoint de la Demons sería el estudio Bluepoint en el remake y que es otra pista que han dejado ahí muy fortado no es no sé ya pero no sé es que hacer hombre pueden poner pistas y referencias a muchas cosas yo también pensé en Bluepoint que es lo que llevamos hablando un montón de tiempo pero Bluepoint hablábamos más de Metal Gear y yo creo que en este caso creo que Metal Gear eso sí que lo veo descartadísimo por mucho que nos hayan puesto un tío con un parche ya lo del tío este vestido como el del Sale Hill 2 la música las referencias a PT y tal yo creo que Metal Gear lo descartamos quizá han puesto alguna pista pero por el propio Kojima pero creo que Bluepoint yo creo que queda descartado o sea bueno a lo mejor está Bluepoint con esto es que no sabemos yo diría que más bien por todo porque eso sí se filtró algo y luego las filtraciones al final terminan siendo muchas realidad es que Bluepoint podría estar trabajando en un Metal Gear yo me quedo con eso en un remake un Silent Hill pues se lo podrían haber dado también dije una vez me acuerdo que también dije que esto de Abandoned que es el proyecto podría ser el proyecto de los dos juegos podría ser las dos IP pero no sé juntarlo aquí todo en uno ahora mismo rarísimo estamos todo el mundo igual hay gente que se ha bajado del carro normal yo lo he dicho o sea la gente que esto nos motiva un montón como te pasa como a ti y a mí que somos muy de Kojima muy de sus juegos es que cualquier atisbo que pueda haber de que sea él es que nos engancha que es lo que me ha pasado a mí hoy otra vez la gente que le da un poco igual que no sigue a Kojima o le gusta los Silent Hill pero no le gusta Kojima o le gustan los Metal Gear y bueno pues a ver que saca ahora hay mucha gente que normal que se haya cansado que ya pase diga es que esto es una broma cuando salga pues que salga y ya está ver un trailer y bueno ya está estar como estamos nosotros enganchados aquí ahora todos los días a ver que pasa que sucede actualizando el twitter de Blue Box a ver que sale pues somos pocos entonces pero bueno ya sabemos que también Kojima es muy de sus fans o sea que Pocos de tu cuenta que Abandoning ha sido trending topic bastantes días y con diferencia al segundo tema de videojuegos he hablado en twitter o sea que ha sido lo más hablado de videojuegos sin duda y Kojima Abandoning sabes tú como yo que Kojima ha dicho más de una vez que está siempre pendiente tanto de foros como de redes sociales de lo que se habla sabe perfectamente lo que hay si sabe perfectamente lo que hay y ahora lo que está en sus manos si tiene que ver o no y si no tiene que ver trolear o si tiene que ver seguir haciendo su papel suena raro o sea todo esto lo que hemos dicho que Sony no haya dicho nada suena raro que Kojima no haya dicho nada hubiera dicho igual algo pero como es el troll número uno pues a lo mejor aunque no fuera él pues también solo estará pasando pipa seguramente y le mola seguir el rollo idea idea seguiremos esperando a ver si hay esperanza de que imagínate que eres Sony ¿vale? y yo soy un estudio independiente que ha tenido tres bueno ni fracasos tres proyectos que no nos ha sacado a la luz que no nos ha jugado a nadie y te digo oye oye Sony mira me vas a hacer una aplicación exclusiva en Playstation 5 que va a ser una aplicación que no se ha hecho nunca con ningún juego vas a hacer un trailer exclusivo donde vas a decir que soy un juego exclusivo para tu consola y voy a hacer lo que quiera es más puedo hacer tanto lo que quiera como que voy a retrasarlo tres veces y el día del estreno voy a decir que tengo un error o sea tú eres Sony que me dices a ver yo o sea esto lo primero que tienen que hacer supongo que lo que hacen es primero o sea tienes que presentar un proyecto o sea tienes que saber lo que hay o sea y la mitad de las veces aunque sea en un estudio o sea un estudio indie los grandes los triple art los first party y todo esto pues no tienen que presentar nada desarrollan y ya tienen una confianza un indie lo primero que tiene es un proyecto y el proyecto trata de que tengas algo hecho o sea no vale un guión ni siquiera o sea decir oye tengo un guión para un videojuego no entras en Playstation o sea puedes entrar en Steam con un kit starter de estos pero para entrar en una plataforma o en Xbox One Play tienes que tener un juego o sea tienes que tener una idea algo en fase alfa medio jugable mínimo claro mínimo o sea eso también canta evidentemente o sea por eso te digo que es súper raro que un indie de repente esté pues aquí donde están anunciando un juego para Playstation 5 es rarísimo o sea rarísimo o son alguien grande detrás o no lo sé ya digo que no les vale pues tengo algo parecido a Salingid ah pues venga pues vamos a sacarlo que no vale que hay otra opción te voy a decir una cosa hay otra opción y es que este estudio realmente sea este estudio tan desastroso y tan y tan mal estudio como 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 historial tiene pero que este estudio lo haya comprado en secreto a otro estudio para hacer esto puedan tener no sé qué estudio fueran fueran 3, 4, 5, 6 personas y los hayan comprado que hayan pagado pasta que se hayan quedado con el estudio para no sé que hayan visto a ver si esto está premeditado si está pensado y tiene un guión desde el principio vale si se están siguiendo pasos perfectamente puede ser un estudio que hayan comprado para que la gente sin nada vea lo que hay vea que es un estudio de mierda no lo sé otra hace más no sé y mira dice Sam Bain es lo que nos hace seguir creyendo en los silencios de Sony Kojima Konami claro que no les hubieran ya parado los pies si realmente es todo lo que parece que el estudio empezó en 2015 que son un desastre y que ahora tienen un juego exclusivo para Playstation 5 yo creo que alguien les hubiera parado los pies en el caso de Konami a lo mejor no porque tampoco ellos os han dicho empieza por S termina por L tal no sé qué pero no han dado tampoco pistas claras de decir es un Silent Hill entonces Konami no puede decir nada no han mostrado nada que sea Silent Hill para que Konami si en verdad esto Konami no estuviera detrás poder decir oye que pasa y poner una denuncia o sea es que o lo están haciendo muy bien o lo están haciendo muy mal y de qué posibilidad tenemos de un Metal Gear Solid yo creo que cuando empezó todo esto con lo del tío este del parche renderizado subió la cosa pero creo que no creo que Metal Gear Solid o sea de un Metal Gear Solid posibilidades hay muchas pero van por otro lado en este en este proyecto de Abandon creo que no que esto no es un Metal Gear Solid de poder ser puede ser un PT puede ser un Silent Hill pero Metal Gear Solid no yo creo que descartado completamente porque es que ya no tendría sentido ninguno el tío este vestido como el protagonista de Silent Hill 2 andando ahí por la madera un juego que parece claramente un juego de terror por mucho que ellos digan que no también que estaban diciendo que era un juego de acción de supervivencia no sé qué claro cualquiera se cree nada de esta gente a ver yo un Metal Gear Solid yo lo que tengo lo que estoy convencido es que esto es un remake de Silent Hill es lo que yo creo luego se sacaran el juego y no será pero yo a día de hoy es lo que cogen todo lo que tengo y visto todo lo que han enseñado yo para mí esto es sin duda un remake de Silent Hill porque además llama a Oscar dijo hace un año y medio por ahí que tenía un proyecto en el que había participado haciendo música y que salía este verano o que lo iban a enseñar este verano en el estreno que es otro detalle más que si mete a este a mover no he escuchado nada de ningún juego dentro de lo que cabe por muchas filtraciones yo creo que sí que hay bueno o eso queremos y nos ilusionaría pero vamos creo que sí ciertamente que hay un remake de Metal Gear Solid en proyecto no sabemos de quién igual que pues seguramente pues Konami por lo que sea ya ha decidido ceder las IPs igual que ha cedido la de Metal Gear Solid lo mismo le ha dado por ceder la de Silent Hill y hay un remake de Silent Hill que puede ser esto y si no es esto pues anunciará más adelante igual que se anunciará Metal Gear Solid yo creo que sí entonces puede ser oye puede ser que hayan cogido el trabajo que tenía que tampoco creo que fuera mucho el trabajo que tenía Kojima hecho por aquel entonces pero lo poco que tuviera o el guión o personajes o bocetos pues oye se hayan puesto en contacto con con Kojima y le hayan dicho oye tío qué pasa hayan hecho las paces porque creo que hace poco volvió a seguirle en Twitter creo Kojima a Konami es que justo cuando todo el revuelo de Abandone pone Kojima y se pone a seguir a Konami en Twitter cuando sabe que todo el mundo está mirando las interacciones por eso puede ser que haya confiado o sea no confiado se hubieran puesto en contacto otra vez y le hayan dicho oye quieres coger todo lo que tenías aquí y quieres continuar este proyecto fuera te lo damos te cedemos la IP y lo haces lo mismo coño yo que sé Kojima lo mismo le hizo ilusión porque tiene ganas de hacer un juego de terror a lo mejor hasta Guillermo del Toro como aquella vez dentro para todo esto del arte y los bocetos y tal y lo mismo se han puesto con él lo mismo es Kojima pero pero claro es Kojima otras veces nos la da un poco o sea sabes casi que lo sabíamos el tema de Joaquin Mogren joder cantaba el tema de cuál fue la otra bueno lo de PTE lo sub lo supimos porque claro salió su nombre en el trailer de PTE pero pero no sé es complicado o sea pistas están dando que estamos relacionando todos pero pero es eso es lo que a mí me quema que es que podemos llegar a un punto que puede ser un estudio troleando o sea que alguien tiene una cabeza que no piensa muy bien las cosas y están haciendo esto para darse a conocer y la están cagando pero bueno también dije que posiblemente todo nos llevas a elegir o sea yo me acuerdo sobre todo lo primero que dije cuando dijeron lo de que el juego tienen que el Abandoned es el nombre del proyecto tu juego se llama empieza por S y termina por L o sea tú si tienes cualquier otro juego que se llame como se llame tú vas a poner esa pista o sea esa pista la pones porque quieres que juegue la gente porque sabes que pueden acertarlo ¿no? digo yo lo que te decía antes constantemente han estado echando gasolina a la entre comillas suspiración constantemente porque si tú quieres cortar una cosa de raíz la cortas no das más pie a hablar de ella y ya está entras en tu juego en tus cosas pones tus tweets referentes a tu desarrollo lo que sea pero no tienes un CEO entre comillas que sale de cuello para arriba en una pared siempre no se ve en una oficina por ahí ni se ve nada esto es súper raro esto no sé tío es rarísimo también sí bueno lo que dieron pie a todas las especulaciones que decían que no que no que no han fijado el tweet este de que no tiene nada que ver con Konami que se ha elegido la propiedad sí pero bueno pero ellos siguen y siguen y siguen si dices si dices una vez que no es tenta que sí no sé ojalá ojalá todo esto acabe pero vamos ya digo que esto le queda mucho esto acaba de empezar tienen que salir todos los trozos estos de la app y hasta el día que conozcamos verdaderamente si es Kojima Productions y es Kojima esto le queda le puede quedar dos años pero fácil espero que no a este ritmo porque claro llevamos tres meses también que no veas tenemos que esperar dos años a pista aquí cada semana macho nos van a matar a disgustos pero bueno espero que nos dejen un poquito en paz a dar unos meses y bueno no sé tío y además hombre yo creo que este verano tendremos más cosas porque hay eventos hay cosas o sea si es algo gordo va a estar va a estar seguro en el peor de los casos resultará que estamos ante un estudio indie real oportunista y que consigue o ha conseguido la fama y disposición a costa del nombre de otras creadoras y franquicias claro pero es que totalmente de acuerdo o sea en eso estamos de acuerdo porque es lo que está haciendo claramente o sea ellos dicen que no son quienes son y que no están haciendo lo que están haciendo y están usando claras referencias que es que no es que no las estemos imaginando joder es que están ahí entonces sería pues sí un estudio indie que está haciendo estas cosas pero es que ahí es donde entra el juego Sony o sea es donde yo creo que Sony hubiera parado esto hubiera parado esto y Sony no para nada Konami no dice nada Kojima mete parece que más pistas si nos vamos a más cosas el Norman Reedus mete más pistas o sea se hace fotos con un conejito de Samuel Engil es que son un montón de cosas un montón como para que estos tíos estuvieran solos como que realmente fuera el estudio indie que está troleando o sea hay muchas pistas detrás de mucha gente entonces ¿tú crees que Sony mete siete estudios como han metido detrás de este proyecto? es que no ni de coña es que ni de coña esto si es es de Kojima que está loquísimo o sea el día como tú dices coincide con la fecha del año en que salió de Konami yo que sé pues una tarde se le tuvo a poner estudios a ver como lo llamaba yo que sé lo mismo son todas las pruebas de cuando salió ahí bueno pues a ver cómo llamó al estudio hasta que se dio cuenta de dijo igual vamos a ver que te voy a decir una cosa como decimos coincide con la salida de Konami y puede que Kojima como una persona cualquiera cree creo tres o cuatro empresas son tres o cuatro estudios y es lo que te digo pueden ser estudios que tenga ahí parados este un estudio que haya tenido haciendo pruebas con algún tipo de asset o lo que sea yo que sé tío si es que puede ser mil cosas si te puedes autorizar puede ser mil cosas otra cosa que podemos comentar dice Jesús JM Kojima no creo que enseñe nada en estos dos eventos ojalá porque tengo ganas de ver su siguiente proyecto pero no creo que enseñará nada hasta el E3 aquí entra en juego también en que todos sabemos y suponemos que Kojima estará trabajando ya en algo suponemos no creo que esté haciendo su trabajo en el Director's Cut de The Stranding y no esté haciendo nada algo tiene que tener si salió en 2019 The Stranding lo que es ya el lanzamiento el fin del proyecto han pasado tres años o bueno dos años Kojima tiene algo tiene que estar haciendo evidentemente puede ser esto o puede ser otra cosa pero en algo tiene que estar también asusta lo que pueda tardar si fuera esto lo que pueda tardar en salir esto estamos hablando de hace dos años que terminó The Stranding un proyecto un videojuego ponle los tiempos que corren hoy en día y lo que tardan ponle 5, 6, 7 años sacar un proyecto con lo que tardan desde el último lanzamiento o sea que nos pueden quedar cuatro años para el lanzamiento de lo que sea que fuera esto pero antes de ese lanzamiento tenemos que saber algo del nuevo proyecto de Kojima pues oye puede estar aquí puede ser yo te digo Kojima está haciendo un nuevo seguro porque en Instagram sube muchas fotos además pone que está varias horas hablando con Nicolas Wittin Reffin que es Germán muchas muchas fotos en charlas de varias horas con él está entramando algo entre ellos seguro que sea esto pues no estaban trabajando en algo que aún no quieren enseñar no con esas palabras algo más brillado pero quiero recordarlo ya debe haber algo bien conocido por Kojima ahora no está bajo el paraguas de Konami hay que poner facturas y escuelos ah dice ya debe haber algo bien cocido por Kojima ahora no está bajo el paraguas de Konami tiene que poner facturas y sueldos sí o sea tienen que trabajar trabajan a diario ya digo el 2019 salió de The Stranding no se han tirado dos años haciendo el contenido de The Stranding o sea una parte del equipo que por cierto o sea tienen un equipo mediano tirando a grande Kojima Prodation tiene bastante gente pues pueden estar haciendo el nuevo proyecto y tener simplemente a cinco personas trabajando en el contenido del director CAD pero pueden estar pueden llevar dos años haciendo el nuevo proyecto vamos de hecho creo que es así totalmente o sea que es que Kojima Prodation no son cinco tíos ni diez tíos Kojima Prodation creo que estaban cerca de 30 personas o sea por ahí estará la información Kojima Prodation no es grande no es yo que sé Activision pero bueno Activision es que pocos juegos hace pero Kojima Prodation no es pequeña tampoco es un estudio mediano tirando alto o sea tiene mucha gente tiene mira lo estoy viendo aquí ahora tiene que tener por ahí tiene empleados vamos a ver 100 por ahí espera esto no puede estar bien bueno sí puede estar bien pero bueno me refiero a 30 digamos desarrolladores luego aparte desarrolladores pues hay publicistas hay marketing o sea pueden llegar a ser 100 sí perfectamente pueden ser 100 personas coño Prodation pero bueno me refiero a gente que desarrolle desarrolladores 30 digamos pantallas en un estudio 30 pantallas con gente trabajando en una pantalla en un juego 30 o sí pueden ser 100 claro por sí ya veo que no son pequeños no es un estudio pequeño pero vamos sí son 100 nóminas o sea tienen que trabajar vamos no no viven y aparte ahora ya no viven de Metal Gear hasta hasta hace 5 años podríamos decir que estaban viviendo de Merchant y de cosas que pillaran de Metal Gear ya no ahora viven de Dead Stranding no viven de otra cosa entonces tienen que trabajar entonces Kojima está trabajando en su nuevo proyecto seguro mira Kojima hace unos días puso un tuit en el que decía 4K 60 FPS me gustaría que lo vieseis en una pantalla grande y panorámica pero seguro que muchos lo verán en sus móviles así que lo hice bastante corto esta vez de hecho quizás sea el trailer más corto que he hecho nunca un tuit random de Kojima sí eso también lo leí me parece supongo que es del Dead Stranding estaba hablando de pero claro claro o no o de esto o no o sea en la pantalla te pone Aideo Kojima Game el Dead Stranding pero porque te va a tener una cosa el trailer de Dead Stranding que está haciendo durar 3 minutos 10 segundos que lo pone en la foto y ha hecho el trailer más corto que es sí claro no sé tío es que es un cabrón 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 si fuera si fuera si no tendría nada que ver Kojima es el único que haría estas cosas de echar más leña a fuego sí dice claro dicen aquí claro para no desviarnos del tema como estamos hablando de Abandon dice si en un futuro saliera Metal Gear Solid 6 os gustaría que contara yo soy de los que opina que de verdad no quiero más Metal Gear yo lo siento mira que soy fan de Metal Gear Solid y tuve muchas esperanzas con Metal Gear Solid 5 estoy con un verdadero fan de Metal Gear Solid 5 pero creo que estamos de acuerdo que aparte de ser un juegazo en las mecánicas en la jugabilidad la historia tiene muchas cosas o tenía muchas cosas que contar que no se contaron entonces pues que lo dejen ahí ya está yo no quiero ningún Metal Gear más lo que quiero es un remake del 1 sí por qué no pero más Metal Gear Solid no quiero creo que no hay más que contar no se puede rascar más la verdad dice pues de hecho preferiría que no hubiera un Metal Gear Solid la verdad mira es justo hablar yo o sea no yo no quiero más Metal Gear Solid quiero sí un remake del 1 porque ya tiene muchos años y porque estaría muy guay pero nuevas historias de Metal Gear Solid no quiero la verdad y más en esta Kojima claro y evidentemente o sea yo me creo eso lo que decía Kojima de que después del 2 era su último Metal Gear del 3 era su último Metal Gear en el 4 era su último Metal Gear y sí creo verdaderamente que lo obligaban porque era lo que le daba pasta a Konami y porque pensaban que era lo único que podía hacer y sí me creo que era su último Metal Gear no va a coger nunca nunca eso estoy segurísimo la IP de Metal Gear para hacer un Metal Gear nuevo nunca entonces que lo pueda hacer Konami u otro estudio Metal Gear basa mucho digamos se basa mucho en su historia y sus personajes entonces eso salió de la mente de Kojima ya está es el único que puede hacerlo por mucho que nadie quisiera imitarlo esos personajes están en Kojima y es él el que los crea y en Metal Gear Solid 5 ya vimos mucho de caste en este aspecto sobre personajes entonces no quiero ningún Metal Gear más bueno y lo de la música pues eso que hemos comentado que pues otra pista más suena que yo no sé si han buscado aposta ese tema que parezca a Yamaoka o esta gente son gente que usan a Yamaoka como influencia o esa música está subida por ellos mismos y es un tema de Yamaoka puesto con otro nombre otro grupo puede ser también es que con todo lo que con todo lo que está saliendo a saber vete tú a saber ni idea bueno pues nada yo creo que ya más o menos ya digo lo que queda es esperar esperar y esperar si la gente quiere preguntar hay algo por ahí en el directo no no sé lo que llevamos pero una hora creo que llevamos Rissi no era 100% de Konami era de los de Niña Gaiden si no veis mal era Platinum Games yo no sé si Niña Gaiden era de Platinum Games sí pero pero el guión y de la producción es de Kojima sí era lo primero de hecho te acuerdas tú un primer tráiler que sacaron que salía Raiden cortando que tenía una pinta espectacular estaba hecho por Kojima Productions luego cambio de cambio de mano de equipo se lo dieron a Platinum que no está mal yo lo jugué pero no sé es un hack and slash aparte con el nombre de Metal Gear y con Raiden pero Metal Gear como mucho me tiraron la segunda parte del Raiz ahí me encantó Raiz sí sí si no digo que sea mal juego o sea lo jugué pero claro como si lo comparo con otros hack and slash pues sale perdiendo bastante para mi para mi opinión o sea si lo comparo con Devil May Cry o lo comparo con Bayonetta por ejemplo también de Platinum Games para mí pierde mucho Raiz en esas peces no sé qué decirte claro no sé la vida Raiz es un hack and slash es buenísimo por eso cada uno tiene su opinión yo también es verdad bueno sale un Play 3 iba a decirlo juega en Play 3 claro es que no sale en otra plataforma creo entonces no sé lo veía como sobre todo el motor gráfico el motor gráfico sobre todo no me gustó lo veía era un motor gráfico como muy seco no me gustó nada lo jodido de los remakes de los primeros del uno es que con la jugabilidad actual serían muy sencillos ya en el Twin Snakes se facilitaba muchísimo gracias a la primera persona bueno eso depende del desarrollo no tiene por qué ser fácil por ejemplo Metal Gear Solid 4 salió en 2008 no claro iba a decir por ejemplo claro es que 2008 ya es que no veas tú cómo corre tiempo y en el modo extremo tenía lo suyo entonces hoy en día una persona difícil no se puede no sé todo todo es como lo trates se puede hacer un juego difícil hay juego difícil mirad los Demon's Soul son juegos difíciles en tercera persona con la cámara como en el que hice al hombro depende cómo lo lleves se pueden hacer buenas noches ah universo Kojima teorías análisis y mucho más esto no lo he conocido ayer este luego lo tengo que buscar buenas noches se viene hay esperanza para Metal Gear uy eso estábamos comentando que no muchas Metal Gear sigo pensando que esto es proyectos abandonados de Konami da ahí el nombre sabes que desde un principio todo esto empieza en el nombre del proyecto abandonado suena a pues a esto juego o IP abandonada que podría ser perfectamente pues PT ah eso también estaría bien hemos hablado un remake de Metal Gear Solid también estaría bien un remake de los de MSX por supuesto ya te digo ya te digo dice creo que si hiciera un remake de los MSX cambiará la jugabilidad no sería tan sencillo como lo fue tú al menos confío es un seguro el juego se llamaba a BENDON porque es una empresa que abandonó todo la tapadera perfecta Kojima Fandom me conoce tengo la entrevista de entrada en mi canal si si es Sira creo que es Sira no es si si es Sira es un fenómeno pues no lo conocía seguramente le tengo que seguir universo Kojima a mí ya me tiene suscrito dice JAX299 también se llama así porque nos dejaron abandonados el otro día sí eso lo hemos estado comentando no lo vamos a volver a repetir como seguramente deje el directo subido pues los que habéis llegado después pues verlo desde el principio hemos estado hablando este tema de lo que chirría que que el otro día el día 10 pues no subieran el parche que dijeran que tenían problemas pero claro puede ser problemas si tuvieron que tuvieron problemas de verdad o puede ser que todo siga siendo orquestado es que a ver rewin dice mario rewin que fue uno de sus supuestos cancelados es rebobinar está claro que han vuelto al pasado para recuperar una ip abandonada y luego está con lo de marketing 4d que bueno eso lo comentamos él y yo es un amigo lo del marketing 4d que madre mía eso que es pues marketing 4d pues viene a ser pues todo esto que dice Kojima de romper la cuarta pared pues él cree que ahora está haciendo un marketing 4d rompiendo la cuarta pared un marketing en el que básicamente que se hace solo lo hacemos nosotros que es lo que está demostrando bueno ha subido su está trending sube suscriptores y tal sin básicamente enseñar nada como no habían hecho a base de pistas y cosas y le estamos haciendo nosotros el trabajo de marketing puede ser lo han llamado playable prologue prologue pepe por no llamarlo playable teaser tienen tiene muchas similitudes lo hemos estado hablando muchas muchas similitudes muchas pistas en todo esto creo que fue cuando puse yo el vídeo esta mañana el vídeo que hice pues ya quejándome y ya hemos creado por el tema del estudio pero es que claro chirría chirría la verdad chirría que esto sea cierto que esto sea verdad que este estudio sea el desastre que es y que de repente hagan una aplicación para playstation 5 que digan que son indie cuando ya solo el tema de hacer de hacer esa propia aplicación propia para lanzar el juego o sea trailers corriendo directamente en consola y tal o sea ya es ya es un desarrollo es pasta es dinero o sea canta canta todo es que no ya digo por no repetirnos gracias yo abandoné youtube por curro lancé mi punto de vista y me puse a trabajar que la pandemia apretaba ahora de gusto buen contenido con uno más bueno pues nada yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí la verdad es que ha estado guay me lo paso pipa había ganas de hablar cada vez que pasa algo así hay que comentar hay que sí tenemos que coger la costumbre si nos podemos juntar a más gente de hacer estas charlas que por lo menos oye pues es el punto te explicas tú te expones tú y además oyes el punto de vista del otro que también la verdad todo lo que habías dicho por ejemplo de los menús no me había ni fijado está guay bueno pues nada tío un placer pues yo creo que ya ya hablaremos y bueno y seguimos en contacto por twitter y veremos en qué queda todo esto y seguiremos haciendo seguramente mira oye que sea el primero este de muchos y hagamos muchos más para seguir comentando esto pues sí bueno es un placer estar aquí un placer un abrazo un abrazo a la gente de chat un abrazo a todos chao 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 un abrazo a Gracias.